¿Cómo te va, Ezequiel? ¿Cómo va? Buen día. ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Vos? Bien, bien. Si te quedás ahí... ...el error de conexión. A ver, espérame dos... Yo te espero, te espero. No nos apura nada. Listo. Perfecto. Ahí tenemos la imagen tuya congelada. Ahí estamos. Ahí estamos. Calculo que ahora se podrá... ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Vamos a quedarnos tipo estatua para no desconectarnos. Bueno, gracias por tu tiempo y por charlar un poco sobre este tema. Contanos un poco, vos sos ciclista Mateo, y, bueno, obviamente la pandemia ha suspendido estas actividades, ya sean con fines recreativos o con fines competitivos, pero, bueno, en tu caso es el primero de los asuntos, digamos, el fin de Mateo. Cuéntanos un poco cómo estamos. Bueno, mirá, te comento. Bueno, yo en realidad yo hago triatlón. Son tres disciplinas. Natación, ciclismo y lunes. Nosotros unimos con los chicos, grupos de ciclistas, grupos de corredores de Santo Tomé y Santo Tomé, si querés te pueden nombrarlos, pero bueno, son un montón, nos unimos e hicimos una carta para el gobernador y el intendente de Santa Fe. También lo presentamos acá en Santo Tomé. ¿En qué consiste esto? Por un lado, propusimos el tema de la salida recreativa. No en forma de entrenamiento, sino salida recreativa. Salida, ¿qué consiste? El protocolo, bueno, habla de la primera etapa, de una salida de no más de 30 minutos, sería un periodo de adaptación. ¿Entendés? Y después, ir soltando, se puede llegar a decir, por etapas, el nivel de entrenamiento. Nosotros somos grupos de entrenamiento que se puede decir que entrenan como profesionales, porque estamos al lado de ellos, nos exigimos igual que ellos, y bueno, es una forma de vida nuestra. Si tenemos que poner a la par con el uso diario de la bicicleta y demás, hay muchísimos beneficios para la salud. Nosotros pedimos ser escuchados, no estamos siendo escuchados, somos realistas. Ayer fuimos a la Casa de Gobierno, apoyamos a los chicos de los gimnasios, de Fútbol 5, y te digo la verdad, ellos también no están siendo escuchados, ninguno está siendo escuchado. Acá ya pasa a ser una parte más política que de interés. Le agradezco a todos los medios porque nos están dando una mano gigante en decir, bueno, los vamos a hacer ver, pero no sabemos más qué hacer. Nosotros somos realistas, estamos presentando, presentamos el protocolo, presentamos la carta, no tenemos respuesta, y hay verdades que queremos respuesta. Por ejemplo, me van a decir muchísimo que todos me preguntan lo mismo. Ezequiel, ¿qué diferencia tiene de ir a un banco, a un supermercado, a un colectivo, y que ustedes no pueden hacer deporte al aire libre? Salir a correr en un camino rural, si es por decir, andar en bicicleta solo, sin contacto con nadie. Entonces, queremos esa respuesta. ¿Por qué no se puede? Estamos hablando de 500 metros, de salir a caminar, por número de DNI, por horario, que me parece, personalmente, personalmente, me parece una locura. Creo que hay mucha desinformación, mucha desinformación, los políticos están tomando decisiones, las vamos a respetar, pero queremos respuestas, queremos respuestas. A ser los muchachos de los gimnasios, todo lo que plantean, lo plantean de una forma espectacular, encima ellos tienen unos protocolos impresionantes, que me parece que hay que escucharlos, y hay que darle una buena respuesta. Lo único que yo veo es que se generan excusas, y no tienen una buena respuesta, un buen aval. Ellos le están diciendo que si no, ¿qué tienen que hacer? salir a las calles, generar cortes, y vamos a una realidad económica. Ellos están, hace dos meses sin trabajar, algunos pagan fortuna de alquiler, pobres, no pueden, me dicen, estoy fundido, literalmente fundido, y ellos no tienen subsidio, ellos no tienen apoyo de nada, bancan a muchas familias, hay gimnasios que conozco, que le dan trabajo a 20 familias, y hay gente, vamos a ser realistas, que te entiende, y hay gente que no entiende. Ven la realidad, pero sí quieren cobrar. Ellos están menos días, ya no saben qué hacer, ¿qué tenemos que hacer? Salir a las calles, cortar, evadirle, sacarle el derecho de circulación a otra persona, no dejarlo pasar para que nos escuchen. Entonces, agradecemos a los medios, bueno, porque nos dan una mano, y realmente queremos una respuesta clara, y obvia. Yo, por ejemplo, me río, porque veo comparaciones, en el tema de los gimnasios, que la foto de un colectivo, de la barra de un colectivo, que están todos transitando, tocando la barra, ¿acaso ahí no hay infección? Si vamos al caso, si hubiera contagio, yo creo que los gimnasios están muy bien preparados, y bueno, se les debe dar una bolilla. Como a nosotros también, en el caso de salir al aire libre a entrenar. Yo tengo un caso muy especial, que es Juan Aguirre, que es mi entrenador de ciclismo, él es ciclista profesional. Él vive gracias a su sponsor, que hoy en día está corriendo para el equipo de Tarahui. Este muchacho, este muchacho, tiene que rendir cuentas, ni bien se levanta en la cuarentena, tiene carreras, y su cuerpo tiene que estar apto, físicamente apto. Nosotros, ayer vi una nota, en la cual se decía que, los ciclistas, o deportistas, de élite, van a ser los primeros, en estar autorizados, de hacer un entrenamiento. Ahora, mi pregunta es, ¿qué son inmunes ellos? ¿No somos todos iguales? Yo creo que, con un protocolo armado, de buena manera, podemos salir todos. Pero... Te escucho, te escucho, y se me ocurren varias preguntas. Sí. Te estás escuchando atentamente. A ver, sobre la última parte, pienso esto, no es lo mismo, cinco deportistas de élite, en un gimnasio, grande, ventilado, con un protocolo, que, cinco deportistas de élite, más, 45 personas, que van al gimnasio, solamente para despejarse, para estar mejor físicamente. Digamos, no es lo mismo, cinco de élite, que 50 dentro de un gimnasio, por ponerte una foto, digamos, que se me ocurre ahora. En segundo lugar, creo que está, que tenés razón, en esto de, qué problema habría de ejercitarse, en un camino rural, porque la verdad que no, no representan, no representaría ningún riesgo, todo esto estamos hablando, en general hablamos, con poca información, sobre el comportamiento de algo, que va mutando todos los días, y que es muy peligroso. Y en segundo lugar, vos decías, qué diferencia hay, entre salir a ejercitarse, ir a un banco, o ir a un supermercado, o ponías ejemplos por el estilo. A mí me parece que ahí, podemos decir lo siguiente, hay una necesidad, hay una actividad, de primera necesidad, como ir a comprar alimento, o como ir a pagar un impuesto, y hay algo que se me ocurre, puede esperar un poco, que es, la, el entrenamiento, con fines lúdicos, o con fines de esparcimiento. Se me ocurre, replicarte esto, en base a lo que, a lo que te vine escuchando. Digo, como, como, como una situación que, que podríamos ver, como dificultosa. Ahora, los gimnasios, cuando vos señalás, con tanta, cuando enfatizás, que, tienen un protocolo, y, lo agendé, los chicos tienen un protocolo, muy bueno, dijiste recién. Es una actividad, digamos, que se puede, con, este, convocar muchísima gente. ¿En qué consiste, en qué consiste el protocolo? ¿Es por tantas, es por turnos? Yo, yo lo tengo visto, yo lo tengo así, visto por afuera, ¿no? No, no con lujo y detalle, porque, la verdad, estamos con lo nuestro, y por ahí, está bien, está bien. Yo, lo que haría así, cortarle muchas ideas, el tema, vamos a tu respuesta, a lo que vos me planteaste, cinco personas contra cincuenta. Es una gran realidad, que muchos de los, los gimnasios, me dicen, va a ser un tema, volver a trabajar, porque, va a tener que ser por tandas, no va a tener que ser, aglomerado, como vos antes, entrabas a un gimnasio, y había mil personas, no. Esto va a tener que ser, por tandas. Entonces, el ingreso, va a ser menor, también para ellos, es una realidad, económica, también ahora. Vamos, vamos por parte. El tema de limpiar, van a tener que limpiar, como hacen los colectivos. Los colectivos, da una vuelta, fumigan, lo mismo van a tener que hacer ellos. Me parece bien, soy realista, he ido a los gimnasios, yo no voy, hago un ejercicio en la barra, y me meto la mano en la boca, por decirte, ¿me entendés? Llegás tu toalla, los protocolos es, que lleves tu toalla, lleves tu higiene, ¿me entendés? Terminás de hacer una máquina, te limpias las manos, o si querés, todos los gimnasios tienen un baño, te podés lavar las manos, te podés lavar la cara, tenés tu toalla, tenés tu jabón, ¿me entendés? Se pueden armar las cosas de buena manera. Con respecto a lo otro, a lo que me planteaste sobre necesidades, de ir a un banco, o demás, yo no me refiero al fin de la actividad, sino al beneficio del deporte, nada más. Que el deporte, el beneficio, lo vamos a hablar por el lado de la salud. Hoy yo creo que también está afectando mentalmente a muchísima gente, en la ciudad. Claro, sí, sí. Me parece perfecto, 500 metros, lo haces en menos de 10 minutos. Por eso yo te digo, la salida, que sea recreativa, y que el tema de los horarios sea justo para todos. ¿Por qué? Yo que trabajo mañana y tarde, me ponen el horario de, como lo pusieron ahora, de 3 de la tarde, en el mediodía, en ese horario me ponen las personas de 65 años. Entonces yo no puedo salir. Yo puedo salir en el horario que estoy trabajando. ¿Me entendés? Por eso hay que pensar un poquito las cosas, flexibilizarlo, y ser consciente que acá hace muchísimo que no hay casos. Gracias a Dios, en Santo Tomé y Santa Fe, no lo hay. Por eso se pueden hacer cosas en conjunto, por eso no veo, no encuentro razón por qué no se habla con la gente de los gimnasios. Si no hay casos, de dejarlos abrir, trabajar un tiempo, y estar alertas. Muchachos, hay un caso, ustedes van a ser los primeros que se va a cerrar. Lamentablemente es así. Y se puede hacer. Nada más que hay que trabajar mucho. Entonces, hay que ser realistas. La igualdad es para todos. No tenemos respuesta. Eso es lo que queremos. Ahora vos me habías planteado una tercera pregunta, que no me acuerdo cuál era. Hablamos de los gimnasios, la necesidad de los bancos, y había otra más. No era el protocolo que vos mencionaste, que había un protocolo bueno en los gimnasios, y más o menos lo desarrollaste recién. Es visto por afuera, claro. Así que, le digo, yo lo voy a decir. En relación a la actividad, en relación a la actividad ciclística, Ezequiel, esto, ¿cómo lo estaban pensando? ¿Volver de a poco? ¿Volver como antes, digamos, de la pandemia? ¿Cómo se está pensando ese retorno? Mirá, hay muchas realidades con respecto a las condiciones físicas de cada uno. Yo creo que se tiene que hablar, no todos somos iguales en lo que es la condición física, entonces, uno puede entrenar fuerte porque se mantuvo en la cuarentena entrenando, pero la mayoría no lo ha hecho, entonces esto es evolutivo. Esto, vos tenés que arrancar de a poco, empezar a entrenar suave, los entrenamientos son individuales, estamos hablando de bicicleta, si querés salir a entrenar, listo, será dos semanas entrenando suave, después las próximas dos semanas se agregará algo de pasada, que es lo que generalmente hacemos, todo de a poco, bien progresivo, eso sería lo ideal, y siempre de a uno. En casos de, yo entiendo, hay muchos ciclistas que les gusta entrenar en grupo y demás, pero nosotros no nos vamos a ser responsables de todos, vamos a ser bien claros en lo que se plantea, se plantea entrenar en forma individual, pero, viste, uno no puede responder por todos. Está bien, está bien, hay una, había una situación que yo mismo cuestioné sobre la circulación en la Ruta Nacional 168 de muchos ciclistas que se convocan a la hora de la siesta a entrenarse o a ejercitarse o a esparcirse. Seguramente estás enterado de esa situación porque son muchos los que se convocan a esa hora o que se convocaban por lo menos. Hay, yo que transitaba, porque ahora no lo hago con tanta frecuencia, pero todos los días esa ruta, en algún momento representaban un riesgo 50 ciclistas en una, arriba de la calzada, o porque te ocupaban la mitad de la calzada, o porque en la propia actividad, digamos, uno pasa al otro y eso puede ser fatal. La respuesta que me dieron en su momento es que como no hay un circuito especialmente en la Ciudad de Santa Fe, se utiliza esa ruta para el entrenamiento. Ahora, si vos me decís juntos firmas para un circuito, me tendrás ahí primero. Ahora, sigue siendo una contravención, porque no es un delito, pero una contravención circular por una ruta nacional en bicicleta. Y por lo tanto, ahí también hay un conflicto de intereses. Te saco un poco del tema para charlar de este asunto, si tenés ganas. Sí, 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 sí. Mirá, hablando de ese tema, podemos hablar todo el día. Voy a ir a lo esencial. Lugar para entrenar es verdad, no se tiene. Y hay una realidad. Ruta para nosotros no hay sola para nosotros. No tenemos una ciclovía en la cual podamos entrenar. En el ciclismo hay carreras de ruta en la cual no se puede entrenar adentro, porque uno tiene distintos factores que tiene que sentir en la ruta. Una es el viento. No es lo mismo entrenar para correr en un óvalo que no tenés el viento no te da, ¿me entendés? Entonces, vos cuando vas a la carrera vas a estar muy mal entrenado. Con respecto a la ruta, sí, por eso hubo muchas discusiones con los ciclistas mismos de esos grupos que salíamos en la una en que se fueron dividiendo. Porque somos realistas de lo que puede pasar. Un choque lo que sea. Entonces, nosotros mismos nos dividimos. Hay grupos que salen mal temprano y que sean grupos chiquitos. Tres, cuatro, dos, uno. Lo ideal siempre es entrenar en forma individual. Es lo que siempre planteamos nosotros. Si vas a hacer kilómetros, que sean en forma individual. Y evitar las autopistas. Sí, agarrar, poner rutas de caminos solitarios y demás. Por ahí no todos tienen la misma facilidad de vivir cerca al lado de una ruta. Yo vivo acá al lado de la ruta a media cuadra. Yo puedo salir. Pero hay gente que vive en el medio del centro, hay gente que vive y no puede salir a distintos lugares. estamos condicionados en el lugar de entrenamiento. Es una gran verdad. Pero ya te digo, se puede hablar horas y horas porque hay respuestas políticas en las cuales te dicen no, sí, muchachos pueden ir a entrenar, vayan ahí en el único lugar que tienen. Vos hablás con un policía de tránsito y dices no, en la ruta no podés ir. Hablás con otro y te dicen sí, vayan tranquilos muchachos, este es el único lugar que tienen. Entonces vos te encontrás con distintas referencias porque no hay claridad. Y es una verdad, si nos quedamos a esperar una respuesta, se nos va a pasar la vida, nunca vamos a entrenar. Yo oigo bien eso. Por eso, si se podría juntar firma y que te den molillas para hacerlo, pero mirá, mil veces, acá en Santo Tomé mismo han propuesto hacer un óvalo para que podamos entrenar para correr y nunca pasó nada. Se cedió el terreno, creo que se había hasta cedido el terreno en el club de ciclistas y nunca se planteó, nunca se hizo. Porque vamos a ser realistas, el ciclista no mueve dinero, el ciclista no aglomera gente, el corredor tampoco, a menos que sea una carrera importante, el running. Cuando ves un montón de gente, cuando se hacen 21K, 42K, que llevan un montón de gente, hasta los 10K están cada vez más escaseados de gente, porque cada vez son menos. Hoy se juntan más carreras de aventura, por eso no es que juntamos, por eso tampoco no tenemos respuesta de esto, de los líderes, porque no somos gente que sea, le genere dinero al Estado, por eso los gimnasios también están tratando de poner su voz alta y no son escuchados. Gracias, Zaquiel, por tu tiempo, bastante claro todo lo que dijiste, espero que le, si me permiten la expresión, que le den bola, digamos, que es lo importante, que los escuchen. Y la última, si la devolución es, hay que esperar tres meses, un mes y medio, hay que esperar 2021, será una respuesta estatal, pública, que nos gusta o no, les gusta o no, habrá que hacerse cargo, pero si no hay eso, ni siquiera podés planificar. Pero, lo que pedimos que sea claridad, claridad, una respuesta clara y con coherencia. Nosotros ya, dejame repetir de esto lo último, siempre planteamos los beneficios de andar en bicicleta, inclusive la bicicleta como medio de transporte para el trabajo hoy, que están con el tema del paro de los colectivos y demás, y los beneficios que se traen, ya sea que disminuya la ansiedad, prevenir enfermedades, bajar de peso, todo, lo recalcamos siempre. Por eso, este nos da un aporte. Gracias, se quiere que tengan buen día, gracias.